¿Cómo les va? ¿Cómo les va, compañeros? Los saludo con mucho gusto. Tenemos finalista en boxeo y está también por disputar el oro, quien es el futilista mexicano de oriundo de Mazatlán, campeón de los Panamericanos, Marco Verde, quien le da la gloria, quien puede aspirar, por qué no, al oro, va contra el Uzbeco, que es serio candidato a obtener el título de esta categoría en un gran combate donde en el primer round el oriundo de Mazatlán le costó su trabajo, recompuso para que en un último asalto sacara un 10 en las pizarras y una gran defensa, un gran combate por parte del mexicano. Con esto rompe esa sequía que desde Los Ángeles 1984 el pupil mexicano no llegaba a una final en la que él entonces fue Héctor López y ganó la plata, mientras que desde el 68 con Antonio Roldán y Ricardo Delgado no se ganó una presea en el boxeo mexicano. Bueno, vamos a escuchar las palabras, muy motivado, muy emocionado, porque el próximo viernes va por ese oro el mexicano. Sí, yo le voy a dar todo como siempre, como lo doy en cada pelea y levantar a México, que sientan esa emoción de cuando peleo arriba del ring, que sientan esa adrenalina igual que yo. Hemos hecho un gran trabajo, creo que la preparación ahí está, ahí se ve, se ve simplemente la preparación que hemos hecho, llego debajo del ring fresco, o sea, fue más que no una pelea que tenía que ser muy inteligente, no tanto de ponerle, salir ahí a tirar mucho golpe. Bien, hasta en las impresiones de Marco Verde, ¿qué combate vimos en el estadio Roland Garros? Y es que se dio cita, mucha gente cambiaron de sede y ahora será el próximo viernes, donde sabremos si es plata o por qué no el oro, que no se le ha dado el oro a la delegación mexicana desde Londres 2012. Por otro lado, estuvimos también en los clavados en la final de 10 metros en el centro acuático, desafortunadamente Alejandra Orozco y Gaby Agúndez se quedaron con las ganas de subirse al podio quinto y octavo lugar respectivamente, tuvieron las impresiones, no pudieron ante las chinas, pero si bien también destacar que se despide de estos juegos, cuatro juegos, multiprese al Orozco, sin embargo, sin embargo se va contento, vamos a escucharlo. Hemos compartido, pues creo que sueños, trabajo, objetivos, metas, saber que el día que nos veíamos en la alberca a las dos nos había levantado el mismo objetivo y siempre acompañándonos, entendiéndonos, comprendiéndonos, creo que hicimos una gran mancuerna. De verdad que Gaby es una gran mujer, es una gran atleta que también hoy dejó todo en la alberca y yo me siento muy orgullosa de ella porque he visto su proceso, he visto su camino, he visto todo lo que ha hecho para llegar a donde está y sé que nos va a dar todavía muchas cosas más. Yo de verdad la quiero y también no voy a extrañar, créanme que ya le dije que la voy a ir a visitar, pero que la voy a ver desde abajo, de la grada. Pero sí, creo que también para mí va a ser volvernos, volver a adaptarnos a una nueva etapa, un nuevo proceso. Me siento contenta, fue una, fue mi segunda final olímpica en la prueba de 10 metros individual, la primera fue en Tokio, ahora en París nuevamente estoy en una final olímpica individual y disfruté mucho mi competencia, disfruté cada clavado, recordé el por qué me gusta esto, el por qué me gusta lo que hago, el por qué decidí ser clavadista, el estar compitiendo, el sentir el apoyo de la gente, todo eso lo disfruté mucho y agradezco mucho todo el apoyo y todas las porras que se me echaron mientras estaba compitiendo. Hasta ahí las impresiones de ambas clavadistas, sí, un poquito de, pues, en desacuerdo, pero ellos la intentaron, ellos trataron de competir, pero hay que destacar que las chinas son de otra galaxia y por eso es que hicieron el 1 y 2 respectivamente en esta final de los 10 metros. Y nosotros, nosotros seguimos muy pendientes de lo que suceda en esta justa veraniega. Para Agencia Fronteriza de Noticias informó Alex Ramírez.